Hola Claudia, Claudia Coroll de Pañuelos en Rebeldía. Claudia, desde tu experiencia como madre de una crianza absolutamente alternativa, democrática, compartida, desde tu experiencia como educadora popular, como feminista comprometida con los feminismos de las desposeídas, las que están en búsqueda de sí mismas, ¿qué es la familia? Bueno Francesca, a ver, yo creo que hubo algunos momentos muy interesantes de reflexión en nuestro debate, que lo incorporo a mi experiencia porque yo llegué con todos esos elementos de experiencia, pero aprendí muchísimo en estos días y una de las cosas que me parece es poder mirar en contradicción muchos de los propios conceptos que traía. Para dar un ejemplo, yo venía pensando este lugar que tienen las familias en los sectores más vulnerables, más desposeídos, en muchos casos como lugar de refugio. Y eso se reafirmó en varias intervenciones. Bueno, Gladys Zul, por ejemplo, comentó este lugar de la familia indígena, hubo compañías que reflexionando desde la experiencia del pueblo afro, también en nuestro país, en la dictadura, pero aún hoy en democracia, en los sectores más vulnerables, muchas veces vista este lugar de la familia como un lugar de resistencia frente a las múltiples vulnerabilidades. Y al mismo tiempo que es esto, también es un lugar de reproducción de un sistema de opresiones, de transmisión de una cultura jerárquica, patriarcal, capitalista. Entonces, esa doble condición siempre genera como un encierro, a mi entender, para lo que debería ser la posibilidad de construir relaciones sociales de autonomía y de libertad. Eso me pasa también en mis condiciones de madre y en mi vínculo con mi hija, ¿no? Porque siempre digo, bueno, ¿hasta dónde y cómo establecer relaciones que puedan combinar la libertad, la autonomía y la responsabilidad en la formación de ella? Ahora ya es grande, pero bueno, en toda su etapa de niñez, de adolescencia, y donde además se preserve con mis propias posibilidades de autonomía y de libertad, no solo las de ella. Entonces, bueno, yo creo que como dispositivo no tengo dudas de que fue históricamente construido, culturalmente construido como un dispositivo de reproducción de un sistema múltiple de opresiones, patriarcal, capitalista y colonial. Pero que al mismo tiempo las estrategias de los pueblos, en sus resistencias, muchas veces lo han utilizado y se han valido de eso como lugares de resistencia, ¿no? Tenemos en el caso de Argentina, y yo lo comentaba, la experiencia de las madres de Plaza de Mayo. La maternidad, que es una de las figuras muy... Tradicionales. Tradicionales, claro. Y aparte de la trama patriarcal. ¿Dónde debe estar la madre, no? Claro, la idea de madre de pronto pasa a ser un lugar de resistencia, clara a la dictadura, de lucha por la vida y de realizar acciones impensables en ese momento para cualquier otro movimiento social o político. Y después de las madres, o junto con las madres nacieron las abuelas de Plaza de Mayo, peleando por la recuperación de sus nietos, nietas apropiados. Y luego, años después, los hijos de desaparecidos, y los nietos y los hermanos. Entonces, las feministas que veníamos cuestionando todos estos lugares de relaciones sociales que reproducen opresiones, bueno, defendiendo a las madres, caminando junto a las madres, caminando junto a las abuelas, con contradicciones, como discutiendo los criterios biologicistas, por un lado, de las relaciones sociales, y al mismo tiempo, valorando que las abuelas pelearan por encontrar a sus nietos biológicos, o que los familiares, las madres de Plaza de Mayo, pero también los familiares desaparecidos, pelearan por identificar que había sido de sus hijos o hijas desaparecidos. Entonces, es una trama muy contradictoria, muy compleja, que lo que fuimos aprendiendo, yo creo, nosotras como feministas, incluso con muchos debates entre las distintas colectivas feministas, es que hay que poder problematizar en los contextos concretos en los que se construyen todas estas propuestas. Claro, es que es súper complicado pensar una lucha de liberación, la liberación de los hijos, la liberación de los nietos dados en adopciones no claras, secuestrados, por lo tanto, a un núcleo de convivencia, por las ideas políticas de los padres, que sin embargo después son recuperados a través de un mecanismo biologicista, como la prueba de ADN, y que pone en entredicho, bueno, obviamente había nietos bien felices de descubrir que la familia que los había maltratado, porque eran hijos o nietos de guerrilleros comunistas, toda esta carga represiva contra las ideologías de las personas que fueron desaparecidas y torturadas, pero en cambio hubo otros que tuvieron familias de acogidas muy buenas, donde se encontraron con afectos, entonces los puso también mucha intención. Creo que la experiencia de las y los argentinos para toda América Latina es fundamental, o sea, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, nos han hablado de las familias que se reconstruyen entre las personas que deben huir por la violencia y que son desplazadas, y que a veces son desplazadas y deben reinventarse y recomponer núcleos familiares, que por lo tanto no tienen nada que ver con la familia patriarcal, que mamá, papá, hijitos, que el sistema capitalista pretende sea el modelo de convivencia, de intimidad, de pareja. Sí, hay varios temas ahí, porque por ejemplo, nosotros tuvimos un debate con algunas feministas en la dictadura todavía, que por ejemplo cuestionaban en el lugar de las madres, de Plaza de Mayo, desde esa idea de que no vamos a hablar la reproducción de figuras maternas clásicas. Y por suerte, digo, la mayoría de las compañeras feministas sí estuvimos acompañando a las madres. Pero, digo, hay temas que se nos plantearon, por ejemplo, en los debates sobre de los hijos, cuando surge el movimiento de hijos, que de paso su nombre es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, eso significa la palabra hijos, ¿no? Los hijos fueron en busca de la historia de sus padres, cuando ya se asumen como hijos de desaparecidos y desaparecidas. Y la buscan en una historia heroica. Buscan reconocerse en la historia del heroísmo de esa generación, que además es una generación, en nuestro relato histórico, que quedó en el lugar del heroísmo, de la entrega. Lo que pasa es que lo que sucedió, en concreto, en los campos de concentración, lo que sucedió en los centros clandestinos de detención, lo que sucedió en las prisiones, no siempre era heroísmo entendido en los términos culturales de los años 70, porque los niveles de destrucción y de golpe a la subjetividad que se generaron a partir del terrorismo y del fascismo fueron muy duros. Ahora, ¿cómo hacíamos ese reencuentro con una historia que había sido, de alguna manera, construida por necesidad también de esos hijos, porque ya sus padres no estaban, ¿no? ¿Y cómo hacíamos ese reencuentro con una mamá o con un papá real? Real, un ser humano que sufrió, que atravesó por tremendas torturas, que pudo haber sido desintegrada a su identidad, que pudo haber pasado por un montón de situaciones muy duras. Bueno, entonces, ya no le podíamos devolver a esos hijos ni el padre ni la madre real, ni tampoco el mito. El mito que se había... Entonces, había que crear otra comprensión de la cultura y de la realidad, que por un lado, a mí me parece que es importante porque humaniza nuestras propias vidas, nuestras propias historias, pero que fue muy duro ese proceso. Este es como un núcleo que a mí me parece importante, porque hay también una cuestión generacional de diferentes momentos, y entonces, ahora los hijos ya tienen más edad de lo que tuvieron sus padres o sus madres cuando fueron desaparecidos. Ya esos hijos e hijas tienen sus hijos. Han sobrevivido a la edad de sus padres y por lo tanto pueden también entrar como a una madurez que le puede llevar a cuestionar la familia como tal. Sí, y sin embargo, una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa a veces es la idea de que, a pesar de todos los límites que podemos pensar de esa generación de los 70, fue tan poderosa en la historia nuestra, que muchos de sus hijos e hijas quedan... siguen siendo hijos e hijas. Claro. En la política, en la cultura. No se vuelven madres, padres, personas que optan por no tener hijos. En lo real son padres y padres, se constituyen sus familias, y eso es un proceso también muy importante a la hora de rearmar su propia historia personal. Pero al mismo tiempo, su forma de ubicación en la sociedad es como hijos de desaparecidos. Insisto, hijos que hoy ya tienen más edad que lo que tenían sus padres o sus madres. Y el otro tema es lo de lo biológico. Desde el feminismo hemos venido problematizando la idea de lo biológico como el determinante de nuestras vidas, ¿no? Y las relaciones sociales determinadas desde lo biológico y las opciones amorosas a partir de lo biológico. Y de pronto, claro, si hay una familia, entre comillas, biológica, y una familia que... Afectiva. Afectiva, que... Atravesado por un contexto de violencia, que esto es lo que marca y hace la diferencia, ¿no? Porque si fuera solo afectivo y biológico sería otra historia. Pero hubo una apropiación violenta y una sustracción de identidad en el medio. Pero entonces, la afirmación de la familia biológica como la familia verdadera establece un límite muy complejo en la construcción cultural y de identidades, ¿no? Claro, que además en Argentina, un poco a diferencia de lo que nos sucede en Colombia, de lo que nos sucede en México, lo que sucedió en Argentina es que hubo dos presidentes que decidieron apoyar la memoria para la justicia, claro, en el pasado. Es decir, recuperar las identidades, hacer de la memoria el instrumento para la justicia, castigar los torturadores, violadores, golpistas, que, bueno, que sumieron en el país, entre varias cosas también, en un familismo cristiano, conservador. Durante la dictadura se dio un fenómeno muy raro. Muchas familias tuvieron mucho más hijos que antes porque era la única manera de resistir la dictadura. A ver, pasaron más cosas que esa, ¿no? Porque pensemos que el juicio a las juntas se hizo en el primer gobierno después de la dictadura, lo hizo el gobierno de Alfonsín. Y el mismo gobierno que habilitó, algo que fue muy importante como fue el juicio a las juntas, también lo clausuró políticamente. Entonces ese es un tema porque abrió el camino y después... Lo cerró. Lo cerró con las leyes de punto final y obediencia debida. Después, bueno, el kirchnerismo fue... El menemismo, perdón, fue clausurar todo ese proceso que se había iniciado. A partir de los indultos se clausura por completo. Ahí hay un momento muy importante en nuestra historia. Y yo por eso en general no atribuyo a los presidentes esto porque cuando Menem hace los indultos y para todo el movimiento de derechos humanos que veníamos hacía años peleando por justicia, fue un golpe tremendo. Desde las madres y todos los organismos de derechos humanos hasta todos los sectores populares era como que los señores habían dado un mazazo así en la cabeza. Y en ese momento surge hijos. O sea, públicamente surge con una consigna que es no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y fue como un aire fresco porque alguien tomó la posta y eso... Porque ahí realmente muchos pensaron que se había perdido la lucha. Es decir, que ya el indulto cerraba eso. Entonces sale una generación de hijos desaparecidos diciendo esto, no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y subrayo no nos reconciliamos porque hasta el día de hoy es la lucha que estamos llevando no solo por justicia sino también contra las políticas de reconciliación. Y ahí efectivamente el gobierno de Kirchner abrió de nuevo una posibilidad que a mí me va a entender lo abre la rebelión popular del 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001. El salir a las calles y el decir ya basta, así como México subió su ya basta, el nuestro fue esa rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001 que no solo volteó a un presidente y a todo su gobierno, sino que después a dos presidentes más. Es decir, Argentina estaba ingobernable. Entonces cualquiera fuera el presidente que asumía tenía que hacer gestos diferentes. Y digo esto porque muchas veces se le atribuye a Kirchner esto, pero él fue gobernador de Santa Cruz antes de ser presidente. Y como gobernador de Santa Cruz no hizo ningún gesto de lucha por los derechos humanos. O sea, sí tuvo que obedecer a la religión. Fue la rebelión popular a bien entenderla que generó las condiciones y por supuesto, y por suerte, la respuesta fue tratar de recomponer la gobernabilidad recuperando lo que eran las demandas históricas de los movimientos de derechos humanos. Y estas demandas tenían que ver con figuras familiares heroicas en la fantasía de los hijos, pero también que permitieron todo un movimiento de derechos humanos. Por lo tanto, no era una familia encerrada en su casa, sino una familia que se convertía en el instrumento de demanda de una justicia pública. Claro, además que la mayoría de esos movimientos nacieron de gente que no estaba politizada. Las Madres de Plaza de Mayo es como símbolo, pero también como hecho real. Eran mujeres que estaban en su casa. Si nosotros reconstruimos los relatos de la mayoría de las madres... Eran amas de casa. Eran amas de casa, que se habían peleado con sus hijos muchas veces por su militancia política, que al principio negaban la militancia política de sus hijos, que el pañuelo, que ahora todo el mundo identifica como un símbolo, era el pañal de sus hijos, y eso también es un tema. O sea, como todavía no estaban los pañales descartables, toda madre guardaba el primer pañal de su hijo, y ese pañal fue el símbolo para reconocerse en las marchas entre unas y otras, y se volvió pañuelo. Entonces, esas mujeres salieron de la cocina, como ellas dicen. Incluso ellas dicen algo muy lindo, que es que ellas dicen que fueron paridas por sus hijos e hijas. Y políticamente fue así. Políticamente ellas nacen como sujeto político a partir de la desaparición de sus hijos y de sus hijas, y de que ellas asumen esta responsabilidad de salir a buscarlos como sea. Y algo que a mí me parece importante, y que muchas veces discutimos en los procesos de educación popular y de formación política, cuando se discute el concepto de correlación de fuerzas, y que siempre es como un concepto muy importante para las izquierdas. Y nosotros decimos, a ver, si las madres de Plaza de Mayo, en el año que nacieron, en el año 77, hubieran hecho un análisis de la correlación de fuerzas, para ver si se paraban en la Plaza de Mayo... No hubieran hecho nada. No hubieran hecho nada. No hubieran hecho nada. Se movieron por algo que, sin embargo, como feministas cuestionamos, este valor de la maternidad como defensa de la vida. Sí, y contradictoriamente llegó así. Lo cuestionamos y a la vez como feministas decimos, hacemos política con nuestros cuerpos. Ellas lo que hicieron fue poner sus cuerpos en el centro de la Plaza Maya, del poder, frente al poder político, y dijeron, acá estamos. Y además hicieron cosas muy creativas, porque nosotros siempre decimos, ¿y dónde nació la ronda? Le preguntabas mucho de esas cosas, cuando estuvimos en la Universidad de las Madres. Y las rondas nacieron porque ellas se pararon ahí y venía la policía, y decía, caminen, caminen. Entonces ellas caminaban, pero en ronda. Entonces sí, caminaban, cumplían la consigna policial, pero no se iban de la plaza. Y muchas de las cosas que siempre hemos trabajado en la educación popular, que es la dimensión lúdica, no de lo que nosotros incorporamos a los procesos pedagógicos, sino de lo que los movimientos han creado para burlarse del poder, bueno, ahí con las Madres había como un ejemplo muy claro. Pero además lo tomo porque si ahora hablamos de las luchas actuales, por ejemplo, contra Monsanto, la figura emblemática hoy de la lucha contra Monsanto se llama Madres de Ituzaingó. Son las Madres que están en una población afectada por las fumigaciones. O sea, un pueblo de Ituzaingó, en la provincia de Córdoba, donde han muerto varios niños por efecto de las fumigaciones. De nuevo, la figura de las Madres, que se paran para decir, no se va a construir una planta en Córdoba de Monsanto. Y uno puede pensar de nuevo, y la relación de fuerza, cómo es un grupito de Madres frente a Monsanto. Y además, ahora en septiembre se cumplió un año que no dejaron construir la planta. Y cuando vinieron los camiones para entrar, se acostaron frente a los camiones y que les pasen encima. Entonces, de nuevo la figura de las Madres. Y de nuevo la figura... Nosotros seguimos discutiendo que la maternidad es una... la vamos a decidir. No es una figura que muchas veces nos encierra en conceptos de familia muy tradicional y muy patriarcal. Y muchos de los discursos de ellas a veces han sido patriarcales. Y hemos tenido muchos debates con la mayoría, por ejemplo, y lo seguimos teniendo con muchas de ellas, cuando decimos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho al aborto, discutir con las madres. Entonces, bueno, ahora por suerte se han sumado a la campaña por... Por el derecho a la maternidad libre y voluntaria. La campaña es por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Ah, es así, como aborto, no como maternidad libre y voluntaria. Y después de muchos años las madres hoy se han sumado. Pero han sido, imagínate, discusiones con esas señoras que salían de la casa y decían, ¿cómo? Si yo lo que quiero es a mis hijos, ¿y ustedes cómo van a estar proponiendo el aborto? Y fueron entonces siempre debates sumamente interesantes, complejos y a la vez, claro, basados en algo que también creo que tiene que ver con la práctica feminista, que es la confianza. Porque nosotros discutíamos, pero ellas sabían que estábamos al lado. Con ellas. Que caminábamos al lado. Entonces, hay una madre que comenta, Nora Cortiñas, una de las madres así muy emblemáticas, que está en todas las luchas, y cuenta cuando fue al primer encuentro nacional de mujeres, que nosotros la invitamos. Claro, nosotros la invitamos para que hable de los derechos humanos, de la lucha por los derechos humanos. Y a ella se le ocurrió ir a uno de los talleres sobre sexualidad. Y entonces va con su pañuelo. Y entonces, claro, empieza a hablar. Y cosas como las que decía Julia Antibilo, ¿y qué? ¿Qué es la masturbación? ¿Qué las relaciones libres? Y ella empieza a pensar, ¿y yo será que tengo que estar acá como madre de plácer? Entonces empieza a sacar el pañuelito y a doblarlo y a guardarlo. Y se iba a ponerse colorada y le daba vergüenza estar ahí en ese taller. Pero no se fue del taller, porque le interesaba. Y aprendió a masturbarse. Eso no lo contó. Pero también lo divertido fue que después de eso fue al programa de radio que estaba Lili, una compañía nuestra. Y entonces Lili los cuenta al aire. Esa historia que ya se la había contado. Y resulta que su marido la escucha. La historia y bueno, tremendo problema. Entonces esa contradicción real entre la vida cotidiana, donde vienen de familias muy tradicionales muchas veces, y donde ese cruce o encuentro con el feminismo, para mí se hizo, como te digo, sobre la base de la confianza. No de los acuerdos ideológicos. Eso es muy interesante. Las madres de la Plaza de Mayo generalmente pertenecen a los sectores mayos argentinos, que reconocía, por lo tanto, un matrimonio tradicional y una relación de educación con los hijos bastante tradicional, que es rota porque las madres salen a la calle, se encuentran entre ellas, forman, si quieres, una horda y no una familia para buscar a los hijos de todas. Todos los hijos son de todas. En cambio, por ejemplo, en México, donde también tenemos ahora una presencia importantísima de las madres de los migrantes, de las y los migrantes centroamericanos, que recorren con apoyo muchas veces de algunos sacerdotes bastante comprometidos con pastorales de los migrantes, pastorales de los pobres, que les dan la posibilidad de ir a buscar a sus hijos en caravana por todo el país. Esas madres no vienen de familias tradicionales, vienen de familias muchas veces donde el padre es una figura ausente y donde ellas entran, sin embargo, en un juego de recuperación de familia para ir a buscar a sus hijos desafiando el territorio, ahí el territorio mexicano, donde diversas fuerzas violentas que van desde la policía de migración hasta los grupos de narcotraficantes, de tratantes de personas, de sicarios, que le han desaparecido a sus hijos. En ocasiones los reencuentran, eso es una de las cosas que a mí me impresionó mucho, porque yo al principio pensaba, estas mujeres, en nombre de sus hijas y de sus hijos, enfrentan un territorio donde hay redes de solidaridad, pero también muchas enemistades donde el gobierno no quisiera que la prensa hablara de ellas, por ejemplo, donde una serie de cosas y son mujeres que se manejan más libremente cuando sus hijos más chicos han crecido, entonces ellas pueden ir a buscar a los hijos que no han vuelto a ver. Entonces, todas las familias, sin embargo, por diversas que sean, vuelven a esta figura de madre. También hay madres diferentes. Ahora, en la actualidad, madres que fuimos, madres grandes, muy jóvenes, que intentamos una educación que involucraba la presencia de personas que no eran familia, pero que sí eran núcleo de afecto, de crianza y de responsabilidad. ¿Cuántas madres hay? ¿Madres lesbianas? No, no, creo que la experiencia de la maternidad es así como dicen. Hay muchas experiencias diferentes, hay muchas vivencias diferentes. Yo creo que recién, a mi entender, la experiencia de los últimos años se ha venido problematizando también con mayor profundidad. Pero, insisto, por esta diferencia, cuando estamos en la dictadura era muy difícil pensar cómo era una maternidad libre, ¿no? Era cómo sobrevivir, esa era la pregunta, y cómo recurrir a cualquier manera y modo de sobrevivencia. La post-dictadura, inmediatamente después, era como empezar a reconstituir las relaciones sociales, los lazos sociales. Ahí sí se abrieron una cantidad de debates desde el feminismo, apenas, digamos, con el comienzo de la democracia, incluidos los encuentros nacionales de mujeres que fueron promovidos desde el feminismo, y las experiencias de maternidades lesbianas, las experiencias de maternidades diversas. Si bien siempre en el pueblo ha habido madres solteras, por ejemplo, eso siempre ha habido, digamos, maternidades. Pero la conceptualización de esto como uno de los modelos posibles de relaciones sí es más reciente, digamos, ¿no? El incluirlo dentro de las variantes. La figura, que, claro, el Estado trabaja sobre eso, ¿no? La figura de poner jefa de familia para los planes sociales, por ejemplo, también está como reinstalando o instalando que hay un tipo de familia donde la jefa es una mujer, una madre, y donde el padre no está. Y a veces con una funcionalidad que es también muy funcional, perdón, la reiteración, al capitalismo, ¿no? Porque a la jefa de familia se le da el plan porque no se lo va a gastar en alcohol, por ejemplo. En alcohol, como si hubiera un jefe. Ahora, el 67% de las familias, digamos, centroamericanas, o sea, de Centroamérica y de México son familias reconstruidas donde el padre no existe o se ha ido. Entonces, son madres muy distintas, son madres heroicas, si quieres, pero son también madres que han hecho de su marginalidad su fuerza. Sí, y una cosa más, que vos me preguntás por mi experiencia también, ¿no? Yo, digo, una cosa es la decisión de la mujer, en mi caso, de tener a una hija sola, digamos, hacerlo, y después la vivencia que la hija tiene de esa situación, que es una contradicción durante todo un tiempo, por lo menos para mí, lo fue porque, así mi hija me dijo, a ver, madre, porque me dijo, así ese día, como él se puso muy formal, tendría como cinco o seis años, me dijo, ¿vos para tenerme a mí? ¿Te casaste con mi padre? Y yo le dije, no. Y él dice, muy mal hecho. Entonces, una crítica durante muchos años estuvo sobre el apartamiento mío de la familia tradicional, porque a ella la obligaba a dar explicaciones en la escuela, que no quería dar, porque los niños, las niñas quieren ser como el resto, quieren socializarse, en general, digo, ¿no? En una, dentro de las claves de normalidad, aceptadas por la escuela. Entonces, para ella decir que sí, que vivía con la madre, que no, que el padre no, era toda una complicación. Ahora, que tiene 18 años, empieza como a relajarse con eso. Pero, digo, también fue una situación de cómo sostener esa libertad y de decisión, en este caso mía, de que podía hacerlo así, frente a una cultura que ya no es solo la institución familiar, sino la institución escuela, la sociedad, los medios de comunicación, lo que ellos ven en la televisión, que les dice que la familia tiene que hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver también todo lo normativo que pasa por la escuela y que pasa por la sociedad. Mi hija jamás había cuestionado, bueno, pues, el hecho de que no viviéramos con su padre, hasta que entró a la primaria. Y un día, en la primaria, de buena primera, mientras estábamos desayunando, me dice, oye, mamá, si piensas darme un hermano, piensa en hacerlo con mi padre, porque eso, si no, se vuelve demasiado complicado. Y ahí, Sanjo, la discusión, nunca pensó matrimonio, no matrimonio, ni siquiera convivencia, no convivencia. Me dijo, simplemente eso, que a mí me dio a entender que quizás en la escuela estaba con compañeras y compañeros que tenían hermanos, no otra cosa. Claro. Bueno, mi hija, también, toda una época, tuvo una decisión de que tenía que tener un hermanito y, además, le habían contado que, para eso, tenía que pedírselo a la Virgen María. Entonces, me decía... Diosas, Diosas. Sí, estaba convencida y yo explicándole que la Virgen, justamente por ser virgen, además, no le iba a dar un hermanito. Pero fue una... Fueron mucho, mucho tiempo de la demanda del hermano de pedirme ir a la iglesia para hablar con la Virgen y hacerle el trámite de gestión del hermanito. Y por eso digo que hay... Claro, los niños y niñas de la edad de mi hija ya no tienen la familia con mamá, papá. En general, están todos los padres separados. Ya es otra situación. Pero sí hay una demanda de naturalidad en algún punto, porque, en tu caso, el padre estaba presente. Sí, sí, sí. Mi hija nace dentro de una relación de pareja... Claro, y tiene claridad con los dos. Y nos separamos los dos años. En este caso, no estaba presente. No estaba. Claro. Entonces, era buena. Y cómo hacer que alguna figura suma ese rol, por ejemplo. Y si no está, lo inventa. Porque no tiene mucho problema en inventar ese rol. No. Pero tiene que cubrir, aunque sea con su fantasía, esa imagen de normalidad. Y después, asumir la militancia. Por ejemplo, yo sola con ella, hasta los seis años la llevaba a todos lados. A los seis años me dijo, mamá, no lucho más. No lucho más. Y decidió no luchar, no ir más a una manifestación. Entonces, digo, una cosa es la voluntad de una como madre, o como mujer, en este caso, de tener una hija, que fue una decisión mía. Y otra cosa después, lo cotidiano, de construir esa relación como una relación de libertad. Y de respetar que mi hija no tiene la misma expectativa de libertad que yo. Ni la misma comprensión de libertad que yo durante un tiempo de su vida. Y entonces, es sujeto la niña de las decisiones de la casa. Vamos a la marcha, no vamos a la marcha. Se queda con la abuela, no se queda con la abuela. Después ya la abuela no está. Es decir, hay una cantidad de cosas que vuelven a plantear el tema de la familia y de la libertad en los términos de cómo son las relaciones madre-hija, para que sean relaciones también de libertad y donde los hijos o hijas puedan también ser sujetos de la construcción del vínculo. Yo creo que es bien interesante pensar la libertad dentro de las relaciones afectivas y por lo tanto, cuestionar si aquello que vamos produciendo con nuestras relaciones afectivas es o no es una familia, debe ser considerada el núcleo de la sociedad. Es en realidad aquello que impide que la sociedad exista como una sociedad realmente democrática. creo que esto es bien importante en tu reflexión sobre las maternidades. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias. Gracias.